Bueno familia recuerda muy bien que estos tickets están dando buena feria, mucha gente sale bien beneficiada, hay vatos que se han ganado una feria bien perrona que me comentan en YouTube, si llegas a ver estos tickets, cómpratelos, yo recomiendo siempre que te lleves 4, todo puede pasar en un minuto y en un segundo familia, cómpralos. Ha pasado que conmigo se han llevado 500 dólares, 1000 dólares, 2 millones, pero siempre siempre recomiendo los crosswords, mayoría de veces aquí en California mucha gente sale bien beneficiada con los tickets y con la lotería, mayoría de veces aquí en California, otras partes que es Nueva York, Texas y Florida, son las 4 partes que pegan más la lotería, pero aquí en California remangan cada rato feria, si el día de mañana vas a comprar, compra calidad, no compres basura, como siempre he dicho, compra crossword familia, compra crossword, que valga la pena para que el día de mañana llegues con un buen mazari, saca el tigre que llevas dentro de ti.